Tengo cuatro rutas y me clava tu puta y los totitos quieren buchi y mi bicho no se asusta Te coro conmigo pa' que estés millonario Yo le meto el bich y lo siento hasta los ovarios Tengo cuatro rutas y me clava tu puta Y los totitos quieren bich y mi bicho no se asusta Te coro conmigo pa' que estés millonario Yo le meto el bich y lo siento hasta los ovarios Tengo un cacita que está Se pusieron bien locas moviendo las nalgas Me agarro por el cuello pa' que no me salga Estoy con el crew y nos fumamos dos a tres Bailamos la CRG, let's go, a CRG Dejé, ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el doogie, hacemos el wigiridí Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di, let's go Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Yo soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Vamos todos a bailar el Arram Sam Sam Ram, am Llan Sam Sam Ram samba, rolí, golí, golí, golí Jan sam sam,ility, gram sam samba Ram, sam sam,bury, golí, golí Randam sam Tu jebo dónde andas Que baje pa' la zona Y se va con to' los que anda Ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo Estás más grande One, two, three, four Uno, dos, tres, cuatro Rumba, ella quiere su rumba Rumba, ella quiere su rumba Si es verdad que tú eres guapa Yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande Dale, ponte a jugar Ah, para amigo, ¿qué pasó? Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los totos empezaron a llover mami Peleando en la pared Contra la pared Mami eso te quedó Ahora no tengo con quién jugar Con quién jugar Chacanito Chacanita Chacanito Chacanita Yo me puse el chornal Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Chulo Te ves Chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo 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 So just call me whenever you're lonely So just call me whenever you're lonely I'll be your friend, I'll be your own If I'm anyone, then you should make me your En el foro, ay, la mama en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca rompes Let me roll, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine Sola con la cámara prendida Nos sentimos como por estar suelto Falling for bombeado un oliván Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Me trapo sin 4K En tu BMW No me lo jen, tu gata No te mame, no te mame No fogamo, chatea La gada, ishkka Rangha chedya Tehri bao me Emunna hulia Akari etne si cohani Dil phoabere Akari etne si zupani Chalya jaya ¡Suscríbete al canal! 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 Yo se lo pido y él me lo entrega, y lo paseo en la discoteca Vamos a borrándote, vamos a borrándote, vamos a borrándote Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena, ya de mojena, vámonos a fuego Party revienta Llegamos y se caen los chistros, todo subado apretadito Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace calor, dame otro show Esta noche va a meterle agresivo Los CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompemos Dele agresivo A manejarme dejo, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor, por poco se ve bien pero de frente mejor Everybody look so they're lost, everybody look so they're right Can you feel that? Yeah, we're paying with love tonight It's not about the money, 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 we don't need your money, money, money We just wanna make the world day, forget about the bright day When it's gone, it's gone, it's gone, it's gone They're wrong, so wrong, so wrong, so wrong Just lose, lose, baby It's a rap for you, baby Can't take my life off with you Baila si te sabes el TikTok, versión 2023 Dice, lesson, money, testimony Voy a follow, 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 you can go Dice, good news, I get plenty for me They got a mic, turn to a million, then we are rich, that's just happy We don't like so now to get the dough, no way I run out your fucking head and ho, no way Ay, lo paseo en la discoteca Y yo me le pego y se me pega cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca Ay, oh Dime de borrándote, atrapándote, robocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la cena Baila morena, baila morena Dale morena, vámonos a fuego Cuando me estoy guisando la cena en la cocina Si me estoy fumando unos puritos en la playa Si me estoy haciendo frente al espejo en la raya Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así Chiquetere pepepepepepe Chiquetere pepepepepe té Chiquetere pepepepepepe Chiquetere Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así Como la pobola Como una narizola Como unos burritos no puedo enrolar Y después de eso yo tengo que acordar Solo por un par de horas Te devuelvo a tu señ Aunque yo dame quiero la reboncha En la cuarenta y dos con la tropi Cayeron en el bloque un pipi ropi Honky tibó, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompo Bella, bella cosa, ma, tiki tiki Me lo tira todo pa' atrás, tiki tiki Como se lo hago brincar, tiki tiki Mami ropa